Cómo decir que me parte de mí, la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Lo que está lleno, lo hago poco a poco, no sé a quién, tengo que estar cerca, y bueno, yo recuerdo como el mejor secreto, que el dulce fue el tenerte delante. Can you feel the lip within my heart, can you see my love shine through the dark? Can you feel the lip within my heart? Can you feel the lip within my heart? No sé, lo que está lleno, lo hago poco, no sé, me desconecto. No sé, lo que está lleno, lo hago poco, no sé, me desconecto. Lo que está lleno es como María, la disciplina, que el día era María, la patología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!